hola amigos de youtube cómo están espero muy bien hoy me eché un clavadito en mi caja que tengo un mundo de cosas de navidad pues ya viejitas y me encontré todo esto hecho bola pero con esto vamos a hacer sombrero dulce que les va a encantar comenzar bueno lo primero que voy a hacer es planchar este listón que está súper arrugado y donde se despegó pues se lo voy a pegar con silicón con un poquito de silicón y ya va a quedar fabuloso pues tengo dos esferas un poquito maltratadona pero le vamos a buscar la forma donde se vea mejor y si no le ponemos diamantina y vamos a utilizar una botella de refresco yo está ya la tenía que la había usado para otro trabajo mide 12 centímetros de alto y para que les quiten el filo nada más lo ponen hacia un sartén poquito y se va a meter hacia abajo en la orillita eso va a hacer que no tenga nada de filo vamos a usar foamy en este caso me hay un pedazo de foamy diamantado color rojo y voy a recortar una tira que mida todo alrededor de mi botella y de alto pues 12 centímetros la orilla la recorte con tijeras creativas de ondas pero bien puede ir lisa o le pueden poner un listón como ustedes gusten yo corte un círculo 24 centímetros de diámetro lo pueden hacer con un plato verdad también ustedes deciden el tamaño que más les guste yo quise que les sobrará un buen espacio para poderle poner en la decoración y pues adentro los dulces voy a tomar esta base es usada chica estaba la usé para otras cosas entonces me va a servir como base para poner mi sombrero y que luzca como que más bonito en donde lo vaya yo a poner lo primero que voy a hacer es pegar hacia la base mi círculo que lo pueden hacer también en foamy normal yo lo hice en foamy diamantado porque tenía este pedacito y digo bueno vamos a usarlo ¿no? ahora vamos a pegárselo a nuestra botella para pegárselo a la botella hay que ponerle el silicón al foamy no a la botella acuérdense que la botella es de plástico entonces se puede deshacer para pegarle a nuestro sombrero la parte de arriba vamos a agarrar un palito una brocheta y vamos a marcar exactamente donde vamos a pegar para que ustedes lo peguen fácilmente de ahí pues ya nomás le vamos a poner silicón a toda la orillita ahora se seca más rápido el silicón porque pues como está haciendo frío y lo vamos a pegar exactamente en el círculo ya cuando el listón lo planchamos se lo vamos a pegar en toda la orilla estirándolo muy bien con silicón en todo alrededor recuerden que al final vamos a detallar, quitar hilitos, ver detalles que no nos gusten y arreglar bueno aquí ya tenemos puesta la cinta, la base ahora vamos a hacer la decoración que le vamos a poner por un ladito a nuestro sombrero aquí tengo un moño que usé para reciclar unas esferas que arriba les dejo el link de cómo reciclar esferas y hacerlas como nuevas y está un poquito verdad catiadón pero nada que no lo pueda arreglar ustedes de seguro tengan algún adornito también por ahí así que vamos a tratar de arreglar el moño lo mejor posible para que se vea pues muy bonito verdad ya ven que siempre tenemos adornitos ahí que a veces pues se quebra la esfera y nos quede el adornito o de esos adornitos que venden bien baratos también caros por aquí tengo uno también que me quedó y se lo voy a poner aquí como para que realce un poquito más la imaginación de ustedes va a contar muchísimo verdad pero pueden hacer decoraciones fabulosas reciclando en la parte de adentro le pegué un parte de la cinta que le puse abajo voy a ponerle un moño simple pero porque quiero que sobren así unas tiritas y voy a pegarle mi moño a los lados del moño les voy a poner mis esferas una de cada lado de diferente color para que resalte verdad ahora sí vamos a ver cómo quedó como ven ya quedó listo nuestro sombrero de dulcero para decorar un centro de mesa o un rinconcito de su hogar y por qué no una fiesta de posada en la pura parte del medio con muchos dulces para sus invitados no olviden suscribirse a mi canal visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video hasta pronto bye 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 bye